El siguiente video forma parte del curso training de Ableton Live con Paul Lennar. Hola a todos, soy Paul Lennar. Bienvenidos a esta serie de capítulos y Workstation Online Free diseñados para los amateur o profesionales en Ableton Live. En este Workstation por pasos aprenderemos los conceptos básicos de Automatización 2, Fundidos Cruzados MIDI. Una gran ayuda al momento de producir o mezclar es trabajar con Control Surface o superficies de control. Recomiendo trabajar a CAE que es partner de Ableton y tienen sus series en APC20, APC40, APC40 MK2 y sin dejar atrás el fenomenal Ableton Puch 1 y el Puch 2. Con estos Control Surface podemos automatizar volúmenes, paneos, envolventes, envíos o sends, fades, knocks de plugins y demás en todos los tracks creados o dispositivos de Live. También se pueden hacer transiciones muy suaves en real time. ¿Qué es una automatización? Control cuyo valor cambia a lo largo de la línea de tiempo y se representa mediante envolventes con puntos de corte, que es posible dibujar, editar y grabar en tiempo real. Vamos a ver los pasos de cada uno. Acá tengo un MIDI que he montado previamente. Puedo hacer automatizaciones directamente desde el canal. Me voy a ir aquí donde dice Envelopes. Y acá puedo entrar a trabajar el Mixer, el Compresor o también el Paneo, el Volumen, Asignación, Reverb, Delay. En este caso vamos a utilizar el MIDI Control y puedo desplegar o analizar también cuáles son los puntos que yo quiero automatizar. Tengo Pitch Bend, Channel Pressure, Modulation, etc. En este caso vamos a utilizar el Pitch Bend y vamos a generar movimientos directamente con los nodos. Este primer nodo lo voy a mandar, es de cero, es como una especie de velocidad. Y este lo voy a mandar a 8191. Vamos a ver cómo nos quedaría esta automatización en el modo Session. Ahora, otra cosa que usted también puede hacer y hay un Shortcut que es muy bueno, es con Command B, le activa el lápiz. Ya lo puede ir dibujando mediante la grilla de tiempo que tiene. Recomiendo, este tip es muy bueno, queden con Command 4 y apagan básicamente la grilla. Para que usted pueda hacer unos movimientos mucho más libres, no tan cuadrados o tan cuadriculados. Otra forma es trabajar negras, blancas, corcheas, semicorcheas, fusa, semifusa. Y acá yo puedo ir haciendo movimientos ya mucho más perfectos, mucho más exactos. Por ejemplo, aquí estoy en 1 sobre 64 y se va viendo un corte y un empalme mucho más adecuado o adjetivo. Entonces desde aquí yo puedo ir tomando este punto o haciéndolo nuevamente con Command B para que salgan los nodos. Aquí los podemos apreciar. Como borro un nodo, dándole clic encima de él, ya puedo tener digamos que una automatización más lineal. En esta versión 9 ya usted puede hacer digamos que fundidos directamente en las envelopes, manteniendo presionado Alt. Ahí aparece como una especie de curvatura, ahí la podemos ver, hacia abajo o hacia arriba, subiéndola o bajándola, puede usted generar esa envolvencia. Otra también es que usted pueda seleccionar los puntos que necesite y con Shift va usted a bajar o a subir lo que necesite. Otro tipo de envolvencia es en Arrangement. No sé, imagínense que queremos montar un Audio Effects y tiramos un Audio Filter. Puedo automatizar también ese movimiento con la frecuencia que está ubicada acá, que va entre los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces doy clic al punto o al parámetro que yo necesite automatizar. También lo puedo hacer directo desde acá para saber qué máquina quiero automatizar o el tipo de device que yo quiero operar o automatizar. En este momento quiero utilizar el del Auto Filter, el Field Frequency. Le doy clic, me aparece la barra roja. Recomiendo hacer tres nodos. Uno, dos y el tercer nodo que es el que va a hacer, digamos que todo el movimiento lineal de la automatización. Una automatización perfecta. De forma libre, ¿no? Usted puede ver qué función ha automatizado en este momento el Auto Filter. Y yo le puedo decir que me automatice de la consola de mezclas River. Género lo mismo. Uno, dos y tres nodos. Tenga en cuenta que ya tenemos varios sectores de automatización. Está la frecuencia. También tenemos en las envolvencias acá del clip. Tenemos el Pitch. Está modulándose. Y aparte de eso le acabamos de poner una reverberación. Aparecen fundidos. Y en los canales MIDI, pues usted básicamente puede hacer una automatización de forma libre. Espero les haya gustado este tip el día de hoy. Y no se pierdan los próximos videotutoriales que tenemos que están buenísimos. Chao, chao. Espero hayan aprendido lo básico en el tutorial de hoy. Nos vemos en el próximo episodio con más Workstation y lecciones de Aveton Live. Gracias por ver y escuchar. Recuerda suscribirte en mis redes sociales y en mi canal en YouTube. Si te gustó este videotutorial, compártelo con tus amigos para que más gente aprenda sobre los tips and tricks de Aveton Live. Y déjanos tus comentarios e inquietudes. Gracias por ver el video.